Música Dicen por ahí que la riqueza de un país también se ve reflejada en los colores de sus mercados y eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a visitar uno de los tantos mercados que hay aquí en Seúl y que son tradicionales, sus platillos, sus ingredientes, llenos de color, una delicia porque cuando cierra el mercado, en ese mismo sitio, vienen los restaurantes. Uno de los referentes es el mercado Wangyang, ubicado en el centro de Seúl, activo desde 1905. Incluso en la noche, algunos puestos permanecen abiertos mostrando la gran variedad de alimentos que hay hoy en Corea del Sur. Un país que en diferentes momentos de su historia ha pasado por graves hambrunas. Hay variedad de pescados, crustáceos, moluscos y cefalópodos. Por muchos años previos a las últimas décadas del milagro económico, Corea del Sur solo era identificado en el mundo como un país exportador de calamares. En Wangyang, también encontramos dulces tradicionales y las bebidas alcohólicas derivadas del arroz, el transparente soju o el maquilloli, que es un fermentado blanco con un ligero espesor. Desde hace más de 100 años, el mercado tenía puestos de comida para que los trabajadores tomaran ahí su almuerzo, con platillos sencillos que poco han cambiado desde entonces y que resultan un gran descubrimiento para los paladares de la actualidad. Si la oferta del mercado no es suficiente, entre las calles también hay otras opciones. Y en parte de las cosas que nos podemos encontrar en Seúl, que tiene que ver con la tradición, es la comida de calle, como este puesto de Changchi. Changchi, nice to meet you. Changchi nos ha comentado qué es lo que se come aquí en la calle, en la noche. Aquí está este camote dulce, que sabe como a los platanitos fritos en México. Esto es calamar. Este es calamar prensado. Esto también lo vi en Japón. Ponen el calamar y hay una plancha caliente y con eso se hace de esa manera. Este es calamar de otra manera. Además de todo esto que él vende, es temporada de castañas. Está comenzando y están las primeritas saliendo y es justo lo que tiene aquí, en vapor. Y juntito están las avellanas. Nos despedimos. Continuamos nuestro recorrido por Corea. Del otro lado de la cámara, Hola y Buendía, Huemansi Rodríguez para Canal 22. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.